vendrá el príncipe de la paz y acampará entre nosotros querida familia misa me queridas hermanas hermanos comunidades familias os deseo una feliz y santa navidad el motivo profundo de la alegría que vivimos en estos días sabemos que es el nacimiento de jesús viene a acampar entre nosotros se queda con nosotros se hace uno de nosotros y nos trae la paz necesitamos pedir esta paz paz para el mundo para para los países que se encuentran en guerras para el corazón de cada hombre paz en nuestra casa esta alegría profunda de sabernos acompañados por un dios amor por un dios que se hace pequeño niño que viene a caminar a nuestro lado la beata maría emilia tenía un amor entrañable y especial a la navidad ella vivió una experiencia mística diría yo de encuentro de unión con jesús con ese niño jesús que maría colocó en sus brazos desde que era pequeña y que lo ha visto muchas veces este niño a quien ella le canta le adora le ama bueno pues quisiera con este poema que compuso la beata maría emilia felicitaros a todos con sus palabras con sus amores diría yo ella quiere ser una canastilla de flores quiere ser una canastilla para el niño de sus amores dice así mi corazón transformado en canastilla de flores al niño de mis amores quiero humilde presentar pastorcito enamorado de tu rebaño querido lleno de amor has venido tus ovejas a salvar déjame a jesús besar este pesebre bendito donde vienes tan chiquito la humildad a predicar yo quisiera madre mía besar los pies de jesús soy chiquita yo no alcanzo pero acércamelo tú veo que el niño está triste y aún le siento suspirar dime la causa maría que lo quiero consolar si lloras por mis pecados ya se acabó tu llorar seré humilde seré pura seré toda caridad ya el niño está más alegre ya le veo sonreír ya me mira complacido ya me acerca más así el niño me ha prometido entrarme en su corazón y allí gozar para siempre las delicias de su amor más blanco que una azucena sobre pajas reclinado de todos tan olvidado te vengo yo a consolar y si para darlo todo tú mismo te has entregado pídeme dueño adorado que nada te he de negar pues con estas palabras tan hermosas tan bonitas vamos a ser como los niños como los pastores como los magos de belén vamos a adorar a jesús vamos a encontrarnos ahí en el pesebre junto a maría junto a jose vamos a vivir esa experiencia de que jesús nos coloque en su propio corazón ahí estamos todos unidos ahí vamos a vivir esta comunión esta esperanza y esta alegría de la navidad feliz feliz navidad para todos y próspero año